¡Hola y bienvenidos fans de VIA Games! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4. Y este episodio es muy, 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 muy especial porque hoy toca... ¡Eidolones! ¡Pasaje de los Eidolones! Aquí, cuando venías la primera vez a Rydia, dice un... Dice... Yo pasé por aquí cuando salí de lo de los Eidolones. Quizá nos podrían evitar. Lo cual es curioso porque si ella no tenía forma de atravesar la lava, ¿cómo lo hizo? Y por cierto, ya puedo darle al shift todo lo que quiera. Ya he quitado lo de las teclas asquerosas. Vale. Aquí sí que hay que ir con lo de la... Lo de la teleport... Lo de flotar en cada piso. Porque hay un enemigo que lanza un... Un hechizo que básicamente te mata. Si no estás flotando, te mata. Instantáneamente, ¿eh? Es brutal. Si no estás flotando, te mata. Es que es poderosísimo. Yo también era tonto y me acuerdo que... Veía que a veces no me mataba y otras sí. Y decía, no lo entiendo. ¿Loro es bloqueado? ¿Aficionado? Uy, ¿por qué? Por cierto, tengo que ver... Eh... Vengadora. Es mejor. Baja la precisión y tal. Y el intelecto cero, pero como el intelecto me da igual, porque este no es un mago. Así que... Vale, este es un poco menos... Eh... Fastidioso que la cueva de las sílfides. Pero aún así... Aún así puede llegar a ser bastante... Molesto este mapa, ¿eh? Tiene menos secretos que la cueva. Al final me lo pasé yo solo. La cueva de las sílfides me la hice yo solo. Cogí lo que había que coger y ya está. Aquí supongo que igual, que llegaremos al final... Mierda, vale, vale. Vale. Es que es importante, ¿eh? Eh... Vale. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué imbécil soy! Teleportar y levitar, tío. Las he confundido. He confundido teleportar y levitar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Cain? ¿Por qué está así enfadado? Eso falla siempre, ¿eh? Mira, Cain, ¿por qué está tan rojo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasa? Ah, pues... Eh... Conseguí en la cueva de las sílfides... Un... Boomerang. ¡Ah, tiene locura! Cain tiene locura. ¿Por qué? ¿Por el arma? ¿Perdón? ¿El arma te da locura? ¿Perdón? Vengador, ataque 90. No lo entiendo. Tenía... Tenía locura. Pero no... No me la ha tirado el bicho. O sea, no... No me la había tirado el monstruo ese. No sale con locura. Qué raro. Es que atacaba solo. O sea... Y en rojo es cuando tiene locura. Que es... Locura viene bien cuando... Por ejemplo, más adelante habrá un boss en el que ese síl no tiene más que atacar. O sea... Se la echas y te desentiendes completamente de él. Y es como prisa y atacar a la vez. O sea, no hace más que atacar. Vale. Pero... ¿Tiene locura? ¡Tiene locura! Es por el arma. Es por el arma. El arma ese le mete locura. ¡Ostras! Pues no me gusta, ¿eh? Anillo maldito. Pues no lo quiero. Porque... Se me... Porque... Si contra un boss... Me voy a poner la pata a Ogros. Porque si contra un boss... Eh... Pero se la puedo poner a Cecil. Se la puedo poner a Cecil, pero... Porque Cecil me da igual que esté en locura. Pero Kane no. Porque contra un boss... Eh... Me interesa que... Que Kane salte y haga llanto. Pero Cecil no. Cecil solo ataca. A ver... Ahora tiene locura. Sí, tiene locura Cecil. Ahí va. Pues qué guay. Esa espada mete locura. No lo había visto nunca, ¿eh? Ese arma. ¿Qué guay? Oye, se me ha quedado mirando. Oh, hola. Tiene un... Tiene un boomerang. Es igual al boomerang que llevaba el ninja... En Final Fantasy 3, al final del juego, cuando me lo pasé. Ese... De hecho se llama igual. Es el sable lunar y tal. Qué guay. Una espada que también te lo cura. Pues no lo sabía. Te lo juro. La primera vez que la veo. Otra porción. Vale. Vamos a hacer ya el 100% de esto. ¡Oigo! Tiene locura, tú. Y además ese circo, lo tocho que es. Toma. ¿Solo? Madre mía. Qué desastre. ¡Ahí va! ¡Ha funcionado! ¡Qué chorra ha tenido! Normalmente no funciona. Normalmente no funciona, ¿eh? Es que nunca funciona. Muerte es útil cuando... El enemigo tiene muy poca vida. Pero cuando tiene mucha, no ocurre nunca. Vale. Pues... Ahora revivimos. Con rosa. Hacemos Lázaro más. No tenemos Lázaro más. Uh, vale. Da igual. Hacemos Lázaro. Y cura. Qué bien. Ahora puedo dar al shift o lo que quiera. Y si cambiamos la C... Eh. Vale, vale, vale. Espera. Es que ahora... Tienes que poder levitar solo. Hace 7. 97. Vale, aquí está el otro porcentaje. ¡Cling! No sé cuántos sótanos hay, pero... Solo hay una puerta... Una entrada y una salida, así que... Bien, de momento. Ya digo, este es mucho menos laberíntico que el... Que la Cuadra de las Silpides. Pero luego... Luego llegas a... Al final y el final es... El final de esta mazmorra es bastante, bastante lioso, eh. Bastante, bastante lioso. Ay, ay, ay. Y hay una cosa que quiero ver, porque... Hay una cosa que en el... Uy, no hace contraataque. No hace contraataque. El hecho de que tenga locura... Implica que no haga contraataque. Porque si es aquí... Si es así, la espada esa se va fuera ya mismo, eh. No contraataca. No contraataca. Qué rabia. Es que es muy buena la espada. Es que es muy buena, tú. Pero, pero... Ay, pero no... No contraataca. Qué rabia. No la quiero. Es que no contraataca, tú. Pero es que es muy buena. Voy a dejársela, tío. Yo qué sé. Es muy buena. Tiene pinta de espadazo, tío. Míralo. Hasta que... Como dentro de... Relativamente poco... Conseguiremos alguna mejor... Seguro para Cecil, pues... Se la voy a dejar de momento, tío. Pero qué rabia ya. No, no contraataca porque tiene locura. Uy, bo. No, una mariposa. Mira eso. Está un montón. Bueno, señora. ¿Se muere o qué? Vale, ahora. Bien, comusión. Madre mía, Cecil. Está hasta loco. Se quita un montón de... Se lo voy a dejar solo porque quita un montón, ¿eh? Cabaño. Vale. Esto no es laberíndico. Llego al final un poco, sí, pero... Pero... No, no, de momento no. Otra vez. ¡Taca! Me encanta el boomerang, tío. Es muy fuerte. ¡Oy, bo! Es, 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 es... ¡Es que lag! Dios mío, es que lag. ¡Que lag, bruja del caos! ¡Es que lag, eh! Mira, es igual. ¡Es que lag! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aragnolia! ¡Es que lag! Pero sin ser un boss. ¿Por qué fallas? Cecil, no falles. ¡No falles! Aparte, me la pierdo. Es que lag, tío. Es una bruja del caos. Vale. Que guay. Vale. Me he dejado, me he dejado ahí abajo. Da igual. No pasa nada. Uy. Es como la cueva de lava de Final Fantasy 3, solo que aquí puedes levitar. En la otra no. En la otra te aguantas. Te comes un rosco. Parapapa. Cachísimo. Otra vez. Es que es la cosa. Quita un montón. Pero no. Pero tiene... Pero no contraataca. El problema es que si se lo pongo a Kayn, no me voy a acordar. Un momento. No, ya está. Nada. Aquí no te puedes cambiar el equipo en mitad de la... En mitad de la partida. En mitad del combate, digo. Si pudieras, pues... Al principio del combate te lo quitas. Qué guay. Pues me ha sorprendido mucho la espada con locura continua. A ver, es... Es buena y mala. Madre mía. Dos que lag. Sismo. Esto es. Esto te revienta. O sea, te mata instantáneamente. Pero como estamos flotando, no lo hace. No falléis. Es que lag. Hay dos que lag. Es que lag y que lana. Esas son las brujas de Izerif. La única pena es que no contraataque, tío. Parece ser que locura... Inhibe... Todas tus... Todas tus... ¿Cómo decirlo? Todas tus habilidades... No existen. Solamente tienes a atacar. Y la haces instantáneamente. Pero el resto de tus habilidades no existen. O sea, no tienes magia blanca, no tienes... Entonces eso es curioso porque si le pones a Asesir, por ejemplo, la habilidad de... 50% más de puntos de magia... Le afecta. O sea... ¿Los pierde? No lo sé. Es muy raro. No lo sé. Da igual. Haces mi sismo pero no me afecta. Esa es muy buena la espada, tío. Es muy poderosa. Ya digo, de momento es muy poderosa. Cuando deje de serlo, fuera. Kane no la va a tener nunca. Porque cuando enfrentemos un boss... Kane tiene... De hecho es que... Incluso para un boss, no viene bien. Que Asesir la lleve. Es que incluso no viene bien. Porque... Porque si Asesir la lleva es que... Se puede liar muy parda. ¡Oi va! ¡Oi va! Porque si ataca constantemente a un enemigo que no merece la pena atacarle en algún momento. ¡Qué guapo el dragón, ¿no? Ya ves. ¡Erecto dragón! Le metí directamente. No quiero que me ataque. Me da miedo. Me va a hacer daño. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere leche! Es que no es como el autocombate. Que es como que elige la habilidad atacar. Locura es que va directamente. O sea... Se mete directamente. 68. Hay un... Hay un lado que no me... Que me he dejado. Bueno, da igual. Y este es el pasaje de los Eidolones. El mundo de los Eidolones. ¡Rivia! ¡Has vuelto! Bueno, vamos a poner el nombre. Voces normales. Porque tengo la voz un poco tocada. Esto es el limbo. El país de los Eidolones. El limbo era eso. Pues ya veremos en el limbo... En el limbo hay tocho, eh. En el limbo hay tema. ¡Cola de rata! ¡Cola de rata! El objeto más importante del maldito juego. El objeto más importante del maldito juego. Una cola de rata. Te lo juro. El más importante. No os paséis el juego sin la cola de rata, eh. El héroe de los Eidolones reside en las profundidades del limbo. Es Leviathan. Vamos a matarlo. Si los primeros humanos... Sois los primeros humanos que pisan... Eh... Nuestro... Bueno, este sitio. Eh... Ojo porque... Hay un... Hay un... Lo hay. Hay un portal de estos... Que te lleva a la superficie. Y no sé cuál es. Y no quiero... No quiero que ocurra. Vale. No quiero llegar a la superficie... Misteriosamente. Lo puedo leer. Está... Está por aquí. Eh... Vale. Por aquí. ¡No! Esta era. Me vuelve a hacer ahora mismo. Te viene... ¡Ay, qué guay! ¡Ah, qué guay! ¿Y esto está aquí siempre? ¡Ah, pues maravilloso! ¡Ah, pues muchas gracias! ¡Ah, pues qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah, genial! Vale, bien. Me parece... Me parece perfecto. Es que... Es perfecto. Así no tienes que... Es perfecto. Vale, espera. Es por... Por la azul no es... Y por aquí te lleva al mismo sitio, ¿no? Vale. Entonces es por otra. Tiene que haber otro portal por aquí. De hecho lo hemos visto antes, ¿verdad? Este es. Esta es la... Entre comillas la ciudad de los ídolones. Rivia, cuánto tiempo, ¿no? Otra vez. ¡Ahí va! ¡Hola, Rivia! ¿Qué? ¿Os parece raro verme hablar? Es que como es un... Como hay una invocación de Chocobo, pues el Chocobo es un ídolón. Posada. Bienvenido. ¿Qué tienes para mí? Nada, nada, nada interesante. 1200. Madre mía, tú. Pues si no... Pues si... Pues si nadie dormirá... Pues si... ¿Cómo ha costado 1200? Si, si... Si nadie duerme aquí nunca. Es que... Si nadie vive... Si nadie vive aquí. Lanzar Leviathan y Titán podrás agitar el suelo. Todo lo que quieras. Ni lo notarás. Chocobo, Shiba y Lamu... Y todos los demás viven aquí. No, no están, eh. O sea, no los... Me pregunto qué tal estará Ifrit. No, no les ves. Ese es el problema. Bueno, haría un montón, tío, que te encontrarás con Ifrit. Vale. Aquí, en la versión de DS... Había una... Una cosa completamente distinta. Incluso te daban un... Un... Un aumento y todo. Pero esto ya no está. ¡Ridia! ¿Qué le dirá que hayas vuelto? Necesito que me vayáis con una cosa. Mis amigos no fueron de viaje, pero no han vuelto. Se suponía que iban a volver hoy. Iremos a buscarlo. Si os encontramos le diremos que vuelvan. De verdad, muchas gracias. ¿Tienes sido donde pueden haber ido? Uno quería ver el desierto. Se supone que hay algo llamado Oasis. Y al parecer tienen muchas ganas de beber agua de allí. Gracias. Miraremos por allí. Oasis... Te mandará... O sea, esta misión... Mola un montón. Esta misión sustituye a una que en la DS está, pero como aquí no... Como en esta versión... Quitaron al personaje de Nib... Que era un idolón propio de Ridia que personalizabas tú... Pues te han metido a esta misióncita. Entonces tenemos que ir al Oasis. Pues se me ocurrió el de Kaipo. Aquí hay un bomb. Que... Pues es un bomb. ¡Ridia! Estos humanos son tus amigos. No tiene más. Es un bomb. Punto. A ver... El reino se ignora. Escucharos hasta que hayáis derrotado a la reina Sura. ¡Guau! ¡Qué guay! ¡No vuelvas a marcharte, Ridia! No soportaría expedirme de ti una vez. Otra vez. ¡Ridia! ¡Que suaves a verte! Todo el mundo conocía esta tira. Nuestras armas no están hechas para manos humanas. Seguro que puedes blandirlas. No, lo blandirá Ridia. Vaya. No están hechas para manos humanas. Siempre que vengo por aquí compro shurikens. Que nunca viene mal. ¡Ah! Electrolátigo. Me cansa un montón esta música, eh. Seguro que me cansa. Me harta. A ver... Me ha dejado muy rayado lo de la... Lo de Logasis, eh. Luego iré, vaya. ¡Armaduras! ¡Es un bomba! ¡Oh! ¡Egida! ¡Toga luminosa! ¡Que es una égida, tío! ¡Egida! ¡Que guay! A ti que te dejar la toga. La toga. Aumenta el intelecto, que nos da bastante igual, pero bueno. Y... Vale, vamos ya a por Leviathan. Que está aquí. Creo que le mataremos, eh. Biblioteca de idolón. Por aquí habla de idolones y tal. Bueno, pero es un poco de... Me da un poco de pereza leerlo hoy, eh. O sea que vamos directamente. Biblioteca de idolón y tal. Habla de Ifrit y de todo esto. Da igual. Vamos directamente. Esta es la sala de audiencia del rey, la reina de los idolones. Para hablar con el rey primero debéis sobre... Obtener la bendición de la reina, su majestad Asura. Pues vamos al lío. ¡Majestad! Me alegro de que estés bien. Por favor, majestad. Necesitamos vuestra fuerza. Dice algo... Os la daré. Pero para ello sabéis que tengo que poner a prueba la vuestra. Siempre hay que respetar el código. Tenéis la fuerza necesaria para enfrentarse a mí. ¡Claro, hombre! Es como... ¡Sí! Te voy a ayudar, pero primero te voy a dar una paliza. ¡Ostras! Me he dejado la espada, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Dale que sí, Cecil! Esto se mete de todo, tío. Se mete un montón de bufos. Empieza bien. ¡Like, Nokia! ¡Suscríbete! ¡Esa es tan mal! ¡Suscríbete! 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 ¡¡No teatro! ¡No teatro! Has cometido un error muy grande, ¿eh? Vale El problema que Cecil Ataque instantáneamente Es que Asura Asura hace eso, ¿vale? Asura es muy fuerte Vale Vamos a pensar un poco Antes de actuar Es que Asura es muy fuerte, tío O sea, un golpe de Asura Mata Se ha hecho Lázaro a sí misma Pero qué tonta es A ver, vamos a hacer magia doble Lázaro a... No, a Cecil no A... A Rydia, tío Lázaro a Rydia Lázaro a... 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 A Asesino Porque si lo curo Es que si lo curo Sé lo que va a pasar Y es que va a atacar directamente Y va a morir Es que mueren de un golpe Es el problema de Asura, ¿eh? Pero ella no hace nada, ¿eh? Se cura Se cura y poco más No mueras No mueras En serio Le ha pegado Le ha pegado a... Ay, Dios Le ha pegado a... O sea O sea No le ha pegado a... O sea Estoy flipando Ha hecho un contraataque Pero el contraataque Se lo ha pegado A otra persona Que no era la que... Ay, wow Ay, wow Pues me ha dejado temblando, ¿eh? No sé si me la voy a cargar Esto se cura un huevo, tío Ah, tienes que meterle espejo Tienes que meterle espejo a ella Para matarla Vale Acabo Fuerta Fuera Me he matado Leviatán es más fácil, ¿eh? En teoría En teoría Leviatán es más fácil Rivia, querida Has encontrado buenos compañeros Son sinceros y fuertes Si me lo permitís Os prestaré Me ayudan en vuestra aventura Invocame siempre que me necesites Ha aprendido Asura No sirve de nada, ¿eh? Asura es... Te da una bendición Pero ya está Vamos a... Curarnos Solo quedan estos dos vivos Curamos, guardamos y... Y nada Qué curioso, tío Lo del gasis, ¿eh? Sigo flipando No me acuerdo Sí, vale, no Vale, lo he hecho mal Podría haber gastado solo... Solo uno Y haber usado la magia de... Pero bueno, da igual No pasa nada Todo se solucionará A ver... A ver Venga, vamos a darle a Leviatán lo suyo No sé si ocurrirá Porque Leviatán Lo recuerdo muy duro Pero Asura la recuerdo más dura En teoría tengo el nivel necesario Lo que sí que vamos a hacer Es quitarle a... A Cecil, esta mierda A Cecil, esta mierda Rivia pequeña No, no tiene que tener la voz de Leviatán del primer Final Fantasy Rivia pequeña Eres la primera que vence a nuestra querida reina Asura Hasta ahora nadie había hablado contigo, rey Pero la fuerza bruta No servía para derrotar al verdadero mal Sin la voluntad necesaria fijada en los objetivos que se quieren lograr Toda la fuerza del mundo no movería ni la pluma Mi espíritu ha sido creado en la forja del tiempo y templado en la eternidad Qué bonito te ha quedado, viejo ¿Os atrevéis a enfrentaros a mí? Sí, hombre A la suela sísmica un par de veces, pero ya está Lo primero La primera en la frente, tú Uf, uf Deja temblando, eh Vale Si te hace dos estás muerto, eh Pero por suerte tienes tiempo para curarte y tal Pero madre mía, ¿cómo quita la ola sísmica, eh? Tendría que haber usado la cura más grande Vamos a invocar a Asura Que nos da una bendición La acabamos de conseguir Claro que sí, Cecil Tú solo Me encanta, tío Guau Nah, tenemos urgences de sobra, eh ¿Qué nos hace? Ha fallado Ah, muy rico Vamos a echarle freno Es que es eso En realidad Leviatán Si sobrevives a la primera ola sísmica Está hecho, eh El problema es la ola sísmica El resto ya Importa bastante poco Y hasta dónde Vamos a salir Vamos a usar La mu Cura más Cura más Solo a Cecil Vea, que está muerto ya, ¿eh? No tiene nada que hacer. Nada que hacer. ¡Toma ya! Ha sido más fácil que Asura, tú. Ahí, en plan... ¡Sí! Soy el más poderoso de los eid... ¡Fuera! Bien. Bien. Poderes. ¿Lo hemos bloqueado? El iluminador. No cabe duda. ¡Portáis la luz! Muy bien. Podéis contar con el poder del rey, el ídolón. ¡Ridia ha aprendido el viatán! Que es un hechizo, pues, poderosísimo. Y ya está. Que lo usaremos todo el rato. ¡Hala! Se acabó. Teleportar. Y nos vamos. ¡Uy, no puedo! Ah, bueno, pero me puedo ir por el portal ese mágico, ¿no? Pues nada, de todas formas lo vamos a dejar aquí. En el siguiente episodio iremos la cueva sellada. Que es ya siguiendo la historia principal. Que lo haremos igual en un episodio. Así que nada, un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.